Hola y bienvenidos a TheGamingCoffeeGentlemenSociety. Soy Tanoka y esto es Assassin's Creed Valhalla. Estamos justo donde lo dejamos, embarcados ya de camino hacia Cambridge para atacar junto a Soma y sus hombres y retomar la ciudad. Un plan maravilloso para una jornada bonita como hoy. Así, veremos que tal se nos da. Recordemos que hay una entrada secreta que no hemos buscado ni mirada ni nada por el estilo y que igual estaría bien buscar. No sé si entra dentro de los planes de Soma o por el contrario pues atacaremos sin más. En todo caso nos tenemos que encontrar con ella ahí, pero yo creo que iré a hacer una exploración antes, ¿os parece? O vamos directos, vamos directos. Me encanta la canción esta. Es que no sé de quién es ahora. Me da una rabia, pero no me acuerdo. ¿De quién es esta canción? Vosotros lo sabéis. Vamos a ir a... ¡A la verdad del pado! Tengo de buscarlo. Tengo de buscar de quién es porque... En fin, porque no me acuerdo. Os dejo aquí en el aula, ¿eh? De buen rollo. Vale, ¿dónde estás, Soma? ¿Ahí arriba? Estoy confundido con otra vikinga. Dos equipos escondidos. Uno a cada lado de la puerta. Os moveréis al recibir la señal. No antes. Los guardias ahí están tranquilos, ¿eh? Estamos aquí. Desde luego. ¡Vamos! ¡No! 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 Devuélveme Cambridge, Wigmund No tiene por qué morir nadie más Hablemos de esto como señores ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite Mi valía es heredada, pagana Yo nací noble A ti te arrancaron de los brazos de un gigante Yo levanté esta ciudad Convertí una choza de barro en un próspero puerto Y ambos sabemos que sin mí echarás a perder su riqueza Marchaos, volved al fango al que pertenecéis, paganos Wigmund, Wigmund Vamos a intentarlo otra vez Sal de Cambridge Puede que cuando vuelva a mis manos te perdone la vida Cambridge es mío, soy su dueño Y pienso extirparos de esta tierra Como a la podredumbre de una herida purulenta Deja que te dé un consejo, viejo oso La mejor forma de evitar el pus en las heridas No es usando el cuchillo Es usando fuego Estoy preparado ¿Qué hay que hacer? ¿Metar unos barriles con un arco? No os preocupéis Yo lo haré Pero antes voy a cambiar el arma Porque si me tengo que meter en ese jaleo Armado con la espada esta de la miseria Que lo único que consigo Es que me revienten cada vez que la empuño Pues no iremos bien Así que iremos así con nuestro En fin Nuestro outfit habitual Y Espero que con eso Logremos grandes hazañas Vamos a intentar petar esto Así Vamos Vamos Que no quede ninguno Pero ¿por qué te miras hacia abajo? Maldito Se me queda el ratón Apuntando hacia abajo ¿Veis? Yo intento apuntar bien Pero no hay manera Vale Bien, ¿no? Todo el mundo bien ¿Queda alguien por aquí A quien matar? ¿Este? No os preocupéis Había unos arqueros por ahí Vale Se los están cargando Y ahí arriba no hay nadie Aquí está pobre gente Vale, ¿dónde ¿Dónde tengo que ir? Yo no me Guíame Guíame porque yo no sé Lo que tengo que hacer Ah, ¿por aquí está mi...? No, no está por aquí mi colega Ni pisioneros Ni piedad Oh, ni... Por favor Vamos, vamos Que no quede ninguno Ojo que me crujen, ¿eh? Parece que no Pero me están... Vale, vamos Joder, el tío Vamos Vale, pero... Madre mía Esto se engancha, ¿eh? Vas Intento hacer las cosas bien Pero no me dejan No me dejan Está repleto de gente ahí ¿Queda alguien por aquí? ¿No? Vale Bien Eh... ¿Qué quieres hacer ahora? Hacia ahí Vale, lo estamos haciendo bien Eso es verdad Este tío... ¿Habéis visto la pinta que tiene? Porque yo sí Me da miedo, ¿eh? Vale Este enemigo Sí que es lento Igual nos vale la pena Intentar Uh, uh, uh Cuidado, cuidado Que es lento Pero mete unas hostias Como panes, ¿eh? Arriba Cuidado No No, 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 no Uf Vale, me he precipitado ahí Igual no hacía falta que lo... Ah, ah, ah Cuidado No me mates Vale Recupera la integridad Por favor Vaya mole, ¿eh? Y lo que está por venir Esto no es nada Déjame, mira Aquí hay adrenalina Vamos ¿Qué pasa? No hay señales de Wigmund Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad ¿Buscamos? No Seguro que ya no está El muy cobarde Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda Vamos a pasear Quiero que hagas sonar el cuerno de combate Y anuncies la victoria Que sepa todo el condado Que Cambridge es nuestra El sonido del cuerno augura prosperidad Y una larga vida ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Ha sido una pieza clave en el ataque Cambiaste las tornas Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad A saber de qué cabritilla han arrancado ese cuerno Vale, pues hemos recuperado Cambridge ¡Miraos todos! ¡Miraos! 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 Bellos! ¡Miraos! ¡Callardos! Y sangrientos! ¡Sareos! ¡Comfridge vuelve a ser nuestro! ¡Miraos! Seréis los que extinguiréis los últimos Juegos de Guilmán. Pero hoy, esta noche, lo festejamos como dioses. Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí, pero estabas celebrando de luto. Parecías indecisa. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo. Y yo. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galen y Virna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes. Y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad. Pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galen, Liv y Virna a destruir a los hombres de Whitman que quedan en el condado. Ve con ellos, trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. Vale. No puedo concebir una traición más deshonesta. Alguien dispuesto a romper juramentos así tiene que mostrar alguna falla. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Si vale a marrón, eh. Espero que sea muy evidente porque... Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar cambios. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. Dos puntos de habilidad. Que nos vienen de muerte. Y que nos ha regalado la tipa. Un escudo. Oh, qué chulo. Bloodwolf. Vale, vamos a ver qué tal el escudo nuevo. Vale, es un poquito mejor que el nuestro. No tiene espacio para... Para runa todavía. Para runa todavía. Pero fijaos que ataque tal. Es un poquito mejor de bloqueo. Probabilidad de crítico exactamente igual. Velocidad. Iremos un poquito más rápido con esto. Aturdir la misma. Y el peso es un pelín más pesado. Pero es chulo. Es nuevo. Y nos lo vamos a quitar. Vale, vamos a mirar por aquí que encontramos. Diario de Soma. Noche fue una velada de celebración. Perdimos tanta cerveza como bebimos. Reímos, contamos relatos de nuestra batalla. Nos cargamos en Whitman y en los gañanes a los que llaman ejército. Me sentí orgullosa, feliz, aliviado. Por un momento fue como si jamás nos hubieran marchado. El olor de la casa comunal, el crepitar del fuego, todo era perfecto. Pero aquello no duró. Mi sonrisa dio paso a un ceño fruncido. Apreté la mandíbula. Volví a pensar en derramar sangre. Aquí hay un traidor. Alguien que ha ayudado a Whitman a escapar de la ciudad. Alguien que ansia prolongar esta guerra en lugar de ponerle fin. No queda otro remedio. Aquellos que siguen a Whitman en vida también lo seguirán en la muerte. Vale. No sé qué es esto. El Rizgosur, página 2. La argucia de Ergon, lengua afilada. Los inviernos pasaron y Rik se convirtió en un poderoso guerrero que combatía por todo el camino del norte. Derramaba vino de cuervo en defensa del clan familiar en constantes batallas contra un reino rival del sur. Conocido como el clan de la ballena. Liderado por Ergon, lengua afilada. Quien, según la leyenda, se tragó una espada en el fragor de la batalla. Cuando Rik tenía solo 12 inviernos. Cuentan que inmovilizó a un guerrero rival con tanta fuerza que le arrancó la cabeza. Esa misma noche, mientras bebía, decían que escuchó la cabeza decir que traicionara la última cortina. Ah, no, te traicionará la última cortina. Conservó el cráneo de su enemigo y desde ese día cualquiera que retase a Rik en combate tendría que hablar con el cráneo. Según cuentan, esto le otorgaba ventaja y así venció muchas batallas. Además de ganarse su segundo apodo. Rik el Susurra Cráneos. Vale. Página de saga obtenida. Bajaremos ahora por el túnel. Antes vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale. El guardián Herfidir. Jones vikingo de bla bla bla. Herfidir, has sabido que tus logros y suena de buen grado tu clan. Lo podemos reclutar, ¿no? 100 monedillas. Vale, pues hemos reclutado de este de algún jugador que cobrara dinero. Y vamos a mirar antes qué hay por aquí. Si es que hay algo. Así a grosso modo. No, tú quieres beber, yo paso de beber. Así a grosso modo, de los tres que rescatamos, dos eran prisioneros de los sajones. Si no recuerdo mal. Y uno de ellos estaba herido porque le habían atacado los lobos. Pero no había restos de rastros de sajones ni nada por el estilo. Así que de entrada, ese es mi primer candidato. A ser el traidor. Aunque el entusiasmo del rubiales también me tiene un poco mosca. Y antes de irme a buscar esta misión... ¿Tú quién eres? Vale, tú eres Soma. Soma, 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 Soma. El mercado vuelve a estar en marcha. Soma no pierde el tiempo. Vale, esto está en marcha. Pero me he fijado que aquí arriba había una mierda de estas que seguir. Y la voy a intentar hacer. Vale, no se me va a dar bien. Seguro. No sé si lo habéis visto durante el vídeo en el que nos mostraban que se... En fin, que de la noche pasaba el día y tal. Se veía esta punta ahí. Vamos a ver qué tal. Igual nos dan algo interesante. Vámonos por el carro. La pila de troncos. Vale. No tenías que tirarte. Tenías que saltar. Vamos, aún estamos a tiempo. Joder. Se ha perdido, ¿no? No, no se ha perdido. Está ahí arriba. No la vamos a atrapar, ¿eh? Pero es un poco para ver el circuito y luego lo hacemos otra vez. Vale, por aquí. Y de aquí se va aquí al palo. Del palo entiendo que la rama. De la rama al tejado. No es corto, ¿eh? Joder. Bueno, pues no sé si lo vamos a seguir otra vez porque esto es largo de cojones. No, no llegamos a tiempo. Bueno, hemos... Nos hemos quedado cortos por poco, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a tirar al túnel y ya miraremos. O lo perseguiré yo fuera de cámara por si lo tengo a hacer ocho veces. ¿Sabéis? Que al menos no os muráis del asco. Vale, pues vámonos a... Vámonos. Vamos a meternos en el... En el pozo este. El pozo del mal que creo que estaba... Aquí. Por aquí. No veo. ¿Dónde está el pozo del mal aquí? Vale. Pues vamos al pozo del mal. ¿Dónde vas tú, amigo? Uf. Exactamente, Flittair. Tírate, tírate porque me... Eso me hizo bien al construir este túnel. Sí. Hizo muy bien. ¿Tú quién eres? O sea, hizo bien, pero este túnel está más transitado que yo. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Vale. Me estaban marcando un tesorín ahí atrás. ¿Lo veis? Ah, míralo. Vale. ¡Oh! Ser del mal. Muere. Qué sustos me pegan la serpiente, macho. Vale. Pues no ha ido nada mal, ¿eh? El ataque este. Lo hemos resuelto bastante rápido. Hay una bicha por ahí. Muerta. Y esto no sé qué es. ¿Qué es esto? No entiendo muy bien. ¿Qué hay aquí? ¿Qué nos lo marca como...? No sé. ¿Veis si nos marca algo? Pero no hay nada que hacer, ¿eh? No hay... En fin. No sé. Igual es un checkpoint por el que hay que ir pasando o alguna cosa por el estilo. Esto pensaba que era una serpiente y es una cuerda. Vale. Pues no sé. Una X pintada. Mmm. Mmm. Hay algo pintado ahí que no hemos visto. Es una pista. Pero no he sabido ver la pista por ninguna parte. No parece, ¿no? No. No, no parece. Vale. Alguien ha marcado el lugar. En plan... Gente es por aquí. Porque no bastaba con decir... Hay una entrada en una cueva con una... Empalizada, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Vale. Alguien ha ido dejando manchas. Por ahí hay una llave. Que igual no tiene nada que ver, pero he visto la llave. No. Porque eso hay que hacer una misión para pillar esa llave. Vamos a buscar el rastro. No nos despistemos de lo que hemos venido a hacer aquí. Vale. Más manchas de pintura por aquí. No estábamos tan desviados. A ver, ¿qué quieres? Vale. ¿Esta es la tipa de los gatos? Aquí viene a hacer una misión. En su momento. Que era... Ese tío de ahí tenía una plaga de ratas. Y esta mujer tenía una casa repleta de gatos. Entonces venías aquí y le... Adulabas un poco la tipa. Y podías venir a... A eso. A buscar... Los gatos. Abrís la puerta. Los gatos salían. Y la... Y se iban a ayudar ahí en el campo para echarlos fuera. ¿Veis? Y ahora por eso hay gatos por aquí. O se oye en maullar. Pero bueno, ahí están los gatos. Vale. Pues no sé dónde va el rastro este, pero... Me extraña que el tío llegara con pintura a la cueva. Porque se le ha dejado todo a por el camino. Un bote de pintura, ¿eh? Un dracar pintado de amarillo... En el desto del río. Vale. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? No hay nada más, de momento. ¿Y ahora qué? ¿Habrá alguien con... Restos de amarillo en... En sus manos o... ¿Alguna cosa por el estilo? No parece que haya más pistas, ¿no? ¿Por aquí? Vale. Pues creo que vamos a volver al... Poblado. Podríamos ir a hablar con este tío. Cosa que me... Me fascina. Para aumentar la habilidad de... De charla. Y luego ir a mirar si somos capaces de encontrar a... A quién es el traidor. Que no estoy viendo ninguna opción yo de ir a hablar con nadie, no sé. Igual habrá que ir a investigar un barco... O... ¿Sabéis? El barco que ha desaparecido. No sé. Un diente. Tenemos ya una buena colección de dientes, ¿eh? Vale, aquí hay alguien... A quien le van las chanzas verbales. Buena amiga. Vengo a hablar con vos. ¿Qué quieres? Pareces un guerrero temible, pero... ¿Te atreves librar la batalla más difícil de toda tu vida? ¿De qué estás hablando? Hablo de una fuerza incorpórea, terrible y monstruosa, cuyo nombre es temido en todas estas tierras. Fergal el sinrostro. El más temido rimador de escarnios de todo Cambridgeshire. Un rimador. ¿Eso es todo? Fergal el sinrostro ha callado a más de un incrédulo. ¿Quieres desafiarlo? Por supuesto. Me enfrentaré al sinrostro. Dios mío. Eres más valiente que la mayoría. Mola mogollón, ¿eh? O quizá más imprudente. Ven, voy a darte una llave. Esta llave abre la guarida de Fergal que tiene, Santé. ¿Eso es una casa? No, es una guarida infernal. Una fosa mortal de la que pocos han salido indemnes. De palabras, indemnes de palabras. Vamos, marcha. Que Dios te acompañe. Mola. Vale, pues vamos a ver a Fergal el sinrostro. ¿Eres Fergal el sinrostro? A ver. Venga, sentémonos en la silla. Está entrando. Una nueva víctima. ¿Quién se atreve a retar al poderoso Fergal el sinrostro? Eivor, del Clan del Cuervo. Eivor del Clan del Cuervo. Mi próximo almuerzo. ¿Estás listo para que te vistere con palabras? Creo que sobreviviré. Soy Fergal el sinrostro. Fuerte, ingenioso y voraz. Y tú no. Tú eres horrible y débil. Tú eres cobarde y pestilente. Ahora que lo pienso, seguramente te dé miedo hasta mirarme. Perdona, ¿has empezado ya? Sí, claro. He dicho que seguramente te dé miedo hasta mirarme. Pero tus rimas son burdas, así nunca podrás ganarme. Jamás nadie se demostró tan débil al intentar humillarme. Con ese ritmo, solo un necio sería capaz de denigrarme. Bueno. Pero tus rimas son burdas, así nunca podrás ganarme. Con ese ritmo, solo un necio sería capaz de... Bueno, me quedo con esto. Con ese ritmo, solo un necio sería capaz de denigrarme. Ah, ¿crees que puedes ganarme con rimas? Pues, si te gusta rimar, me vas a escuchar. Soy muy valiente. Mi rima es ardiente. No soy un demente. Y mi victoria es inminente. Tu lengua es novata. Al moverla, te delata. Yo lucho como un pirata. Tú lo haces como una gata. En mi vida había escuchado una rima tan ingrata. Y eso lo dice aquel que se esconde como una rata. Decís que moriría, pero ese insulto no mata. Me gusta este último. Decías que moriría, pero este insulto no mata. Y eso lo dice aquel que se esconde como una rata es como demasiado tal. Me gusta más el tercero. Decías que moriría, pero ese insulto no mata. Oh, has cometido un grave error. Prepárate para el golpe de gracia. Soy el mejor con las rimas. Nadie iguala mi talento. Soy astuto como un zorro. Pico como un abejorro. Vigilante como un halcón. Te mostraré mis talentos. Y luego a ti te mataré con mi... Con mi talento. Uf. No conseguirías superarme. No se te da muy bien rimar. Fergal, puedes parar ya. Hemos terminado. Vamos a por la segunda. Me temo que si me matas, solo lo harás de aburrimiento. Tú... Bueno... Yo... Espero un poco. Necesito pensar. Dame tiempo. Fergal el sin rostro o Fergal el sin palabras. No. Prepárate. El golpe de gracia... Viene ahora. Viene. Fergal. ¿Estás ahí? Vale. Hemos aumentado... Un poco. El objetivo es aumentar carisma a lo que haga falta. Vale. Pues no ha sido muy difícil. Vamos allá. El tipo ha ido corriendo. Tampoco lo vamos a buscar. Y no tengo muy, 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 muy claro nada. Podemos hablar con ella a ver qué nos dice. Soma. Debería conocerte para entender mejor a tu gente. ¿Cómo alcanzaste el rango de Jarlscona? Gudrun, mi rey, comandaba el ejército de verano. Cuando marchó contra Wessex, me ofrecía defender la ciudad. A fomentar el comercio para tener un ejército fuerte cuando volviese a hacer falta. Gudrun accedió. Levanté esta ciudad desde casi la nada y me enamoré de ella. Perderla fue una puñalada en el corazón y recuperarla ha sido un bálsamo. Si descubro al traidor, ¿qué harás con él? Morirá por mi propia mano. Sin dolor. Ni humillación pública. Traidor o no, ese mal nacido está entre mis allegados. Mis amigos. Mi familia. Solo yo cargaré con la culpa de su muerte. No quiero enturbiar la mente del resto. Con eso es suficiente. ¿Por qué amas tanto Cambridge? Quedé huérfana muy pequeña, pero conservo el recuerdo de mi familia. Llevo toda la vida buscando otra. Cambridge es para mí mucho más que la plata que genera. Es donde he creado una familia para cualquiera que la necesite. Errantes, contrabandistas o artesanos. Eso es todo. Buena suerte, Eivor. Gracias por tu ayuda. Vale. No tengo muy claro cuál es el siguiente paso a hacer. La verdad. No lo sé. Vamos a ir hablando con gente a ver qué. Tú, dime. ¿Viste algo extraño por Cambridge antes del ataque? No. Estuve toda la noche en la casa comunal bebiendo con Birna y sus hombres. Esa mujer es un pozo sin fondo. Vale. Birna, de momento, tiene acuartada y queda descartada. De momento. No sé si hay más gente. Habrá más gente que nos pueda contar cosas. Hay que llegar a dar una vuelta y a ver el qué. La música se pone tensa. Y la puerta no se puede abrir. Eso aún hace más tenso todo. Virna había preparado el equipaje para un largo viaje. Virna había preparado el equipaje para un largo viaje. Nota en el equipaje de Virna. Ni soy noble ni el honor significa nada para mí. Pero por primera vez en mi vida me pregunto qué es lo correcto. Si quedarme a tu vera, sonriendo con una espina clavada en el corazón. O si dejarte atrás y quitarme este dolor del pecho. Me quedaré. Pero solo mientras me necesites. Vale. Estaba enamorada. Y... En fin. ¿Puede que fuera todo un tema de mal de amores? No lo sé. ¿Tiene el jarrón la respuesta? Tampoco lo sé. Vale, vale. Vale, vale. La investigación se pone emocionante. Tenemos cada vez más información. Y cada vez más dudas. Lo que me hace falta ahora mismo es encontrar gente que me cuente cosas. Tú me vas a contar algo. Eres un pescadero. Y ya está. ¿Viste algo extraño la noche del ataque? Ahora que lo pienso. Uno de los dracar no estaba donde suele estar siempre. Estaba parado más al norte. En la orilla del río. ¿Dónde? Al noreste de aquí. A lo largo de la orilla. Pero de eso hace unos días quizá ya no esté. Vale. Vamos a ver si nos marca dónde está el dracar. Pero yo creo que era el del dracar que ya hemos visto, ¿no? Al noreste del río. Noreste. Eso debería ser. Por aquí. Vamos a seguir dando vueltas por aquí. A ver si encontramos pistas. Pensaba que sería mucho más rápido esto de investigar. Y ni de coña, ¿eh? Tienes que ir a dar unas buenas vueltas por ahí buscando información. De hecho, no hay nadie que nos cuenta nada más. De nadie. La opción es directamente vete al noroeste a buscar el barco. Vale. Noreste. Esto es en esa dirección. Noreste. A ver si encontramos el barco. Si tenemos suerte. Y nos cuenta algo sobre... Sobre quién capitaneaba esa embarcación. Vale. En el noreste estamos. Ahora solo falta encontrar una embarcación. Amigo, ¿ha visto usted un dracar? Estábamos en Cambridge. Y nos hemos ido a un huevaco. Yo no sé si vale la pena que... Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a viajar ahí. Y de ahí me dedicaré a seguir el perfil del río. A ver si encontramos un dracar perclase. Toda esta zona. Le hemos estado mirando ya... No sé. Volaría que tuviera un desto pintado de amarillo. O una nota o algo. Pero no es el caso. Hablar con Leaf. Ah, coño. ¿Tienen tres misiones? Vale. Vale, vale. Perdonad, gente. Vale. Después de mucho hacer el tonto... Creo que ya lo he encontrado. Están aquí las marcas. Y ya está. No tiene más. O sea que vámonos primero a... Al padre sacrílego. Y a ver. Vale. ¿Tenemos algún viaje rápido cercano a esa zona? Eh... No. Este de aquí que no lo tenemos activado. Pues vamos a ir a caballo. Vamos. Tenemos una misión... Muy importante. Sobrevuela esto. No queremos sorpresas. Vale. Ahí... Sorpresas no. Pero ahí... Uh... Hay un enemigo de estos por aquí cerca. Es que además no sé de qué nivel son esta peña, pero... En fin. Que te parten la cara rápido. A mí me parte la cara un mapache. O sea que... En fin. Un tío con armadura, armas gordas... Ya ni os cuento lo que me... Me destruye. Me destruye. Vale. Y hay una llave aquí detrás. La tiene un sacerdote. Espero que sea un soldado. Es un soldado. Vale. Podemos matar a ese tío. Y usar la llave. Otra llave. Este tío tiene un tesorín. Vale. Pues parece... Ahí arriba hay algo también. Bueno. Parece ser que la misión, además de... Ganarnos la confianza de quien sea. Delif, en este caso. Va a servirnos para obtener cositas. Eso está muy bien. Vale. Delif, tienes que estar por aquí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ese cuerno? Eso es el... Tío chungo que pasea por aquí, ¿no? El tío este. Míralo. Lo tengo aquí encima, ¿eh? No sé de qué nivel es el tío, pero paso de que me parta la cara muy fuerte, ¿eh? Si me ven esto se pondrá feo. Sí. Voy a intentar esconderme. Porque ese tío me puede... Obligar a volver otra vez. Y nada me daría más pereza. Vale. Delif quiere que me reúna con él. Y yo quiero que el tío del casco pase. Al menos por ahora. Está por aquí, pero no sé dónde está. Vale. Se ha ido hacia abajo. Y yo ni le he visto el objeto, ¿eh? Tienes un tío... Que va por ahí. Explora la zona. Vamos a ver qué pinta tiene. Es que molaría al menos saber qué nivel tiene y estas cosas, pero... Es que no lo sé. O sea... Es un tío que va a caballo, encima del caballo, con el escudo flotando a su espalda. Míralo, míralo. Ahí está. Ahí está el cabroncín. Este tío me puede joder... En fin. Me lo puede joder todo. Vale. Vamos a intentar reunirnos con... Delif. Hola, ¿qué tal? Muchachos. Muchachos. ¿Estáis por aquí? ¿Qué tal? ¿Has navegado en medio de la tormenta? Primera noticia. Un montón de veces. Hecho... Uh, hecho de cosas. Fliparíais. Y muchas de ellas ridículas a más no poder, ¿eh? Elif. Elif. Sí. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Navegamos hasta Inglaterra a las órdenes de Gudrun. El gran ejército de verano, decían los sajones. Cuando nuestro rey partió hacia Wessex, Soma se ofreció a tomar el mando. Algo que desearía haber hecho yo. ¿Qué harías si fueras el Jarl de Cambridge? Llevaría la ciudad a mi manera. Y las opiniones de Birna y Galin tendrían distinto peso. ¿No te fías de ellos? Yo no diría eso. Más bien, los pies de Birna están en el barro y la cabeza de Galin en el cielo. Si nos estuviera rondando la muerte, me temo que ninguno tendría el coraje necesario para salvarnos. No, interroguemos. ¿Estabas allí cuando Gudrun nombró a Soma lugarteniente de Cambridge? ¿Qué sentiste? Qué buena suerte tenía Soma. Cuando tomó el control, la plata comenzó a abundar y los lugareños a bailar. Sabe comerciar. Ojalá hubiera tenido las agallas de ofrecerme para el cargo, de aceptar la carga y el honor de dirigir una ciudad. Pero eso ya está fuera de lugar. Soma es mi Jarlscona y yo le he jurado lealtad. No hay Dios que pueda cambiar eso. ¿Qué requiere el trabajo de un maestro astillero? Paciencia y amor. Conozco cada uno de mis barcos como un padre a sus hijos, pero para construirlos hace falta plata. Madera robusta, telas resistentes, pinturas costosísimas. Por ejemplo, el amarillo que uso yo. Es de importación. Un color alegre con un precio elevado. Por eso me robarían las pinturas hace unas semanas. Malditos ladrones. Mmm, te robaron las pinturas, ¿eh? Bonita charla. Ahora acabemos con el hombre de Wigmund. Tienes razón. El retoño de Wigmund espera su recompensa. Mis guerreros distraerán a los sajones en la puerta. Tú y yo buscaremos al sacerdote. Vale. Pasaremos por otro sitio, ¿vale? Por aquí. Perfecto. Mira, este tío ya huye. Lo haces bien. Encuentra y asesina al sacerdote. ¿Vale? Nuestro primer asesinato... Asesinato, ¿eh? Bueno, me alegro que tú prefieres un ataque más directo. Yo soy un ninja. Soy un artista del asesinato. Vale, no sé dónde está nuestra víctima. Ni tan siquiera sé si con el cuervo la voy a encontrar. Imagino que sí, ¿no? Nos están marcando el sitio. Imagino que tiene que estar dentro de la iglesia, pues eso. Haciendo cosas de sacerdote. Vale. Muy bien. Uy, uy, uy. Este tío no me lo esperaba aquí, ¿eh? Joder, cómo se mueve el tío. Mamón. ¿Y el otro? Quiero mis flechas. Vale, vámonos por aquí. Y a ver si podemos entrar por alguna parte de por aquí atrás. Que es justo donde estaba el... El tipo de la llave. No parece, ¿eh? El sacerdote está en la iglesia. Es, sabía yo. Vale, por aquí no vamos a entrar. Vamos a tener que entrar por donde está el arquero este. O incluso por el árbol. Igual por el árbol podemos trepar, ¿eh? Hay árboles que me deja, otros que no. En fin, es un misterio lo de los árboles. Vale, estos de aquí es uno de los que no. Ellos están distraídos y nosotros aprovechamos esa distracción para entrar. Los ojos ven abiertos. ¿Has oído, verdad? Joder. De momento, no se han costado de nada. Aunque se han puesto juntitos. Vamos en el cementerio romano. Vamos a tirar por aquí. Vamos a intentar pillar al tío de la llave. No pasa nada. No pasa nada. Está todo controlado. Vamos a intentar pillar al tío de la llave. Igual por aquí no podemos, ¿eh? A ver si con esa llave podemos acceder desde la puerta de atrás. Alguna cosa por el estilo. ¿Veis esta puerta de aquí? Perfecto. ¿Veis esta estructura? ¿Cuántos árboles habrán talado? ¿Y con qué artilugios habrán levantado estas piedras? Espléndido. Vale, el de ahí. ¿Es que pretendes convertirte al cristianismo, Liv? ¿Quieres que robe un crucifijo para ti? Jamás. ¿Acaso no puede un artesano admirar obras de artesanía? Mierda. Joder. Qué útil la llave, ¿eh? Que nos ha... Vale, cuidado. Buah, cuidado con este. Mamón. Vale. Entiendo que el sacerdote tenía que estar por ahí. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. Estaba yo mirando mis mierdas y no... Joder. Qué gente, ¿eh? Más violenta, por favor. Estoy intentando hacer el ataque pesado, pero no sé por qué no me lo hace ahora. Ahora, hombre. Uf, cuidado. Es que estar aquí luchando en este sitio tan encerraíco tiene su rollo, ¿eh? Pues vaya putada. Esperaba entrar aquí y... En fin, encontraba al sacerdote y en lugar de eso, pues... Me he encontrado de cara a toda la gente. Vale. Ya está, ¿no? Midera, matarle... De otra manera. ¡Uh! Midera, matarle de otra manera, pero bueno. Midera, matarle de otra manera, ya no emponzoñarán más el condado. Marchémonos. No, no. Saquemos. Trampa de polvo incendiario. A ver, trampa de polvo incendiario. Ata una bolsita en la flecha que al infectar desprende un polvo volátil. Cualquier movimiento cercano hace que el polvo estalle en llamas. Está guay. Lo vamos a poner en el 3. No uso mucho, ¿eh? La verdad es que me... Bueno. Carta de Wigmund. Padre Kudberto, quiero daros las gracias por vuestro apoyo constante. Debo decir que estoy encantado con vuestros pupilos. Están dotados de una obediencia que, sospecho, solo se puede atribuir a vuestra sabiduría y a la educación que les habéis proporcionado. Por favor, seguid enviándolos conmigo. Me complace hablar con tan vivaces jóvenes, deseosos de saber más acerca de la Orden de los Antiguos. Tienen mucho que ganar y están invitados a unirse a nuestra gran causa. Así que es de la Orden de los Antiguos, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que vamos a saquear esto, ¿eh? Así... En fin. Nos vamos a regalar con un saqueíto. Todo lo que pillemos, bienvenido será. Necesito comer, ¿eh? Estoy en la mierda. O sea, ahora mismo me matan y no tengo... Bueno, o sea, me tocan y me revientan. No tengo con qué curarme. Porque lo he malgastado todo aquí, haciendo el canelo. Vale, creo que había un tío por aquí. Que no se ha coscado de nada. Como yo, ¿eh? Cuidado que me va a matar el tonto del pueblo, ¿eh? Venga. Pues aquí estamos. Desangrándonos como un cerdo porque... No he sabido hacerlo mejor. Hay una llave ahí fuera. No sé qué va a abrir. Y lo que no hay es nada para comer aquí, ¿eh? Está la cosa... Esta gente... Bien, bien, bien. No lo están pasando. En serio necesito ocultarte. Pero si hemos atacado un pueblo, hemos matado a todo el mundo y todo. Ah, coño. ¿Y tú de dónde sales, tío? Ahí, sin piedad. Ahí no hay tiempo que perder. Mola un montón esto de pegarle el flechazo en el sitio adecuado... Para poder rematarlo... Antes de que tenga tiempo de recuperarse. Está muy bien. Vale, este no lo vamos a ver. Pero este de aquí... Sí. Hola. ¿Hay alguno más? ¿Eso de ahí es un guardia? Sí. Cuidado. Lo podré ejecutar. Y así me quito de... La espinita de no haber matado al sacerdote así. ¿Por qué hay guardias en todas partes que de repente no estaban? Coño, este tío es un jodido, ¿eh? Coño, este tío es un jodido, ¿eh? Hostia, que va a dar la alarma ese. No, 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 no. No es la alarma, no es la alarma. El hacha... No sé si lo habéis visto, pero se incendia. Seguramente por alguna runa que tengo puesta, alguna cosa. Joder. Ah, que no me quedan flechas. Vamos, arriba. ¿Estás bien? Venga, ¿eh? Vale, una runa de... La llave. Uh, eso era la cabeza del tipo. Ah, que no tengo flechas. Sigo igual. Cuidado con este. Me vendría muy bien una flecha para destruir la campana. Mola cómo va prendiéndose el fuego en todo. Es que no hay nada de comer, ¿eh? Ni flechas, ni... Está mal. Oh, cuidado. Mátalo, 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 que casi no mata. El tío desahogándose, ¿eh? Vale. Vamos a mirar qué había aquí dentro. Hostia, otro para la campana. Una frambuesa. ¿Sabéis que me escama? Que no dejan de pasar guardias. O sea, no sé dónde están saliendo, pero no dejan de salir. Entonces, bueno. Es un poco jodido esto, ¿eh? Esta puerta necesita amor. Hostia, esto me viene de... En fin. Esto es lo que hay dentro. Me viene de fábula. Esto, concretamente. La olla. Como una olla. ¿Qué tal, amigo? Yo estoy por aquí saqueando. Ya sé que no es el trato que tenía con tus amigos, pero bueno. Genial. Ah, tenía la llave, ¿no? Seguramente tenía la llave de... La que he pillado en el pozo. ¿Veis? Sigue habiendo guardias. Aman, salva. No dejan de salir. Nooo. Memo. Memo, memo. ¿Quién has avisado? Tus amiguitos, ¿no? No sé, imagino que habrá que marchar de aquí. Voy a ver si encuentro a nuestro amigo, que me parece ahora mismo más importante que ninguna otra cosa. Ah, mira, al final de la tirolina. Y si eso, pues tenemos un sitio para robar más adelante. Vale, ¿qué? ¡Oh! ¡Bien hecho! Nos hemos ocupado del hombre de Wismund. De eso no cabe duda. Has demostrado sernos de utilidad. Nos reuniremos en Cambridge. Padre sacrílego. ¿Vale? Pues ha sido... En fin. Fácil, terriblemente fácil. No ha sido. Nos han dejado bastante caldo, ¿eh? Hemos perdido todas las raciones. A punto de morir en más de una ocasión. Realmente en esa torre ha habido ahí... En fin. Una encerrona importante. Pensaba, sinceramente, que con la llave lograríamos algo. Y lo único que hemos logrado es que casi nos maten. Dame vallas porque voy muy necesitado. Sabía yo que habría... Mira, un ópalo. Son las dos misiones que nos queda por hacer. Esta de aquí y esta de aquí. Pero yo creo que... Lo dejaremos aquí, gente. Porque hemos tardado un montón con la investigación. Seguramente haya editado el vídeo y todo quede un poquito más cortado. Pero jugando se ha alargado un poco. Así que creo que es un buen momento para dejarlo. Probablemente me dedique a intentar coger esto de aquí. Mirar un poco las cosas que hay por aquí y tal. Antes de ir al siguiente punto. Pero de momento, bueno, hemos hecho cositas. Tenemos puntos por distribuir. En fin. Todo tiene muy buena pinta. Pero en todo caso y como os digo. Vamos a dejar aquí el vídeo. Sí, es un buen punto. Nos vemos en el siguiente. Y hasta entonces, que vaya todo muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!